Gracias, Edith, por la oportunidad. Quien les habla es el doctor Juan Enrique Félix Moreta, abogado de la víctima, queridante, actor civil, el licenciado Orlando Ramírez Medina. Estamos aquí porque aclaramos de que no se trata de Orlando Rivera, como falsamente se ha dicho en las declaraciones que le ofreció a usted el abogado de la imputada. Se trata de que el señor Orlando Ramírez conoce a la señora Riva Felizola y establece una relación amorosa. Eso es innegable. Ahora bien, el señor Orlando Ramírez Medina es... ...con este abogado que entró antes de que yo le hiciera la presentación. Como no se va a estar por sí misma, debo explicarla. Entonces, había pedido y la pueden poner otra vez desde el principio, porque está grabada. Entonces, la tengo grabada. Esta conversación que la sostuve incluso fue el fin de semana. Yo había presentado el caso aquí de una ciudadana venezolana que está siendo enjuiciada ahora mismo por agresión en perjuicio de su expareja en San Pedro de Macorís. Su abogado estuvo aquí e explicó... Lo que dice el abogado es que considera que ella pasaba de ser acusadora a imputada en una relación muy convulsiva donde habían agresiones mutuas al final, pero ponía a su clienta como la persona originalmente agredida. Si acogimos ese caso fue por una razón básica. La razón por la que pasé este caso fue porque me extrañé, porque dentro de la documentación que llegó por este caso desde San Pedro de Macorís había un acuerdo que fue, digamos, que admitido por el Ministerio Público de San Pedro de Macorís y que fue homologado el acuerdo en un tribunal de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís ya tiene antecedentes por acuerdos que mantiene a una fiscal suspendida, incluso en prisión, por dos casos. Dos mujeres que murieron a manos de sus exparejas que previamente hubieran llegado a algún tipo de acuerdo. Los acuerdos en sí mismos siempre son muy cuestionados cuando se trata de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Incluso era una tradición en República Dominicana desde que se formaron las unidades de violencia que no había acuerdo, pero las nuevas autoridades o estas autoridades que están presentes decidieron que hubiese acuerdo porque ellos han dicho que se regula, que si se hace en la Procuraduría hay un departamento, un control donde tiene que pasar, pero hay una brecha para los acuerdos. Obviamente en toda acción donde hay una complicación entre gente, o sea la vida es un conflicto y tú tienes un conflicto de pareja, un conflicto de otra naturaleza, siempre existe la posibilidad de que dos partes en conflicto digan mira, nosotros vamos a organizarnos, no nos vamos a ir por un sendero de profundizar el conflicto y vamos a llegar a un advenimiento, eso siempre es posible. Lo que pasa es que en materia de violencia intrafamiliar o violencia de género, esto no debe ser un proceso solo porque se diga de boca, sino que lo que se beneficia o lo que se favorece es que exista algún tipo de verificación por personas expertas en la materia que te pueden decir cuando hay en esa pareja existen de alguna manera o en esa expareja existen evidencias y datos individual y juntos de que podría terminar en una tragedia. Aquí en República Dominicana el Ministerio Público dispone por ejemplo de la unidad conductual para hombres que está aquí, que dirige Luis Vergés y ahí la gente que llega se le hace todo un estudio, se verifica y hay jueces que lo ponen, incluso en los dos casos de San Pedro de Macorís ponían que tenían que recibir un tratamiento en la oficina conductual para hombres, sin embargo eso no se cumplió y terminó en tragedia. Entonces en este caso como en los anteriores, yo siempre lo que digo independientemente de lo que existe en el caso porque es muy difícil, yo no estoy aquí ni nadie puede decir quién tiene la razón, quién es que no tiene la razón, tú no sabes, o sea, a fin de cuentas eso le toca determinarlo a un tribunal, a un juez, es muy difícil apreciar desde fuera lo que ocurre en este tipo de relaciones. Ahora lo que yo estoy clara es que para que existan acuerdos, o como usted lo quiera llamar, que el Ministerio Público le llame de otra manera, una carta de compromiso, un advenimiento de partes, o la firma de voluntades, como usted quiera, debe existir algún tipo de verificación profesional. Si después que se ha hecho un acuerdo entre partes, que ha sido homologado por un tribunal, por un juez, y que hubo una intervención del Ministerio Público, esa relación tiene un nivel de violencia más alta que lo que ocurría antes, podríamos decir que el acuerdo fracasó. Entonces, yo por eso lo pasé, porque en este caso hubo previamente un tipo de acuerdo, y posteriormente se da la agresión que hoy tiene a esa señora en prisión, y se conocerá próximamente, o se está conociendo, las medidas de coerción. No por el caso en sí mismo, sino por el tema del acuerdo, que vuelvo y repito, es responsabilidad de las autoridades verificarlo. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen las autoridades por venir, en el tema de violencia, que nosotros tuvimos cierto retroceso en eso. Porque lo que pasó en San Pedro de Macorís, en los dos casos anteriores, no era justificable. Y todo lo que de esa jurisdicción llegue, que se refiere a la palabra acuerdo, yo lo miro con mucho interés y con mucha atención, porque obviamente, sobre todo, debería tener algún tipo de verificación profesional. Y si termina, en este caso no en tragedia, pero no deja de ser una tragedia que ese hombre casi pierde la vida, según su propio abogado, que es a quien tengo aquí, para contarnos la versión que del caso en sí mismo él tiene, ya que el abogado de la persona que hoy figura como agresora, también habló en este programa. Muchas gracias, Edith, por la oportunidad. Quien les habla es el doctor Juan Enrique Félix Moreta, abogado de la víctima, querida ante el acuerdo civil, el licenciado Orlando Ramírez Medina. Estamos aquí porque aclaramos de que no se trata de Orlando Rivera, como falsamente se ha dicho, en las declaraciones que le ofreció usted el abogado de la imputada. Se trata de que el señor Orlando Ramírez conoce a la señora Riva Felizola y establece una relación amorosa. Eso es innegable. Ahora bien, el señor Orlando Ramírez Medina es una persona conocida en la sociedad de San Pedro de Anacorís, un comerciante por más de 30 años, dedicado básicamente a la importación de motocicletas, con su propia marca, con varios modelos. Curre de que, a consecuencia de la relación, él decide compartir con la señora Felizola el 31 de diciembre en un lugar, San Pedro. También acompañaba a Felizola, una amiga, una compatriota, de nombre Cindy. En el desarrollo de la actividad, se establece un conversatorio acalorado entre Cindy y la señora Felizola. De ahí eso terminó en agresiones físicas, donde la señora Felizola agredió a Cindy, etc. Y el señor Orlando, ahí presente, tuvo una participación muy pasiva. Acá, a consecuencia de esa participación pasiva, que la señora Cindy vio en Orlando, entonces se interesa en comunicarle al señor Orlando Ramírez una situación que está ocurriendo, que está pasando. Exactamente, el 3 de enero, es que cuando Cindy contacta a Orlando y le dice lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Y es que la señora Felizola se había compuesto con un abogado y otra persona más para hacer una denuncia contra el señor Orlando Ramírez, que dicho sea de paso es un reconocido comerciante, por más de 30 años, en San Pedro de Macorís. El señor Orlando Ramírez, cuando establece la conversación con Cindy, se entera de que hay una denuncia en violencia de género promovida por la señora Mildred Rivas Felizola. Sorpresa. Ocurre, y ahí voy exactamente, en el asunto que a usted le interesa saber, los acuerdos en San Pedro de Macorís. Fíjese, que el acuerdo que el abogado de la defensa técnica de la imputada alega, que es de fecha 20 de enero del año que discurre, ese acuerdo no se le puede llamar acuerdo, sino una voluntad que nace de la señora Felizola a consecuencia de la realidad que hay, o de la falsedad que existe en la denuncia. Fíjese que el señor Orlando Ramírez Medina, ahí no aparece firmando ningún tipo de acuerdo, es ella y su abogado que deciden hacerlo frente a la violencia de género de San Pedro de Macorís. Mire la muestra acá, ese es el acuerdo que le presentó el propio abogado de ella en su intervención, exactamente de fecha 20 del mes de enero, del año que discurre. Aquí está, solo con la firma de ella, y notarizado por un abogado. Aquí está la instancia donde ella con su abogado deposita ese acuerdo, y eso es lo que se le da curso. Entonces, como Orlando Ramírez, entre comillas, parte de esto, es llamado por ante el Departamento de Violencia de Género de San Pedro, o sea que Orlando Ramírez en ningún momento ha participado en un acuerdo, ha sido ella que ha decidido hacer esto con la anuencia de su abogado. Ella es la que dice que fue un asunto propio de un desastre, o sea, un ímpetu, una cuestión que nace en un momento no adecuado, o sea, un arranque, vamos a llamarle así como decimos nosotros comúnmente, un arranque de ella, y es que donde ella, reitero, con la combinación de un abogado y otras personas más, pretenden extorsionar a Orlando Ramírez Medina, que no es un próspero empresario, es un empresario que está radicado de más de 30 años, y precisamente, licenciada, es que a Orlando Ramírez Medina le pretende sacar 3 millones de pesos y una casa, a consecuencia de esa denuncia falseada. Vamos entonces a lo ocurrido en fecha 18 de junio, para ir avanzando. Se encuentra el señor Orlando Ramírez compartiendo con la señora Ramírez al junto de otra joven que nosotros, que el señor Orlando Ramírez por primera vez que la ve en un apartamento de su propiedad, apartamento de su propiedad, no en el apartamento que Felizola y el señor Orlando Ramírez conviven habitualmente, como se ha querido interpretar, no es así. Entonces, compartiendo ahí, vino una discusión, precisamente, precisamente, a consecuencia de aquellas cosas que se vienen arrastrando, y a consecuencia de la discusión, la señora Felizola aprovecha, y en un descuido del señor Orlando Ramírez Medina, él estando sentado, porque me gustaría que usted viera físicamente a Orlando Ramírez Medina, que es una persona de seis pies y pico, y me gustaría que usted viera el tamaño de Felizola, para que usted vea que lo que se dice, de que fue un barajuste, un manoteo, y que por accidente Orlando Ramírez se hiere, no es así. Felizola aprovecha un descuido de Orlando, que está sentado en un mueble, y lo hiere mortalmente, en el cuello. Y cuando Orlando le manifiesta a ella, me mataste, entonces, ella ahí se encierra en una habitación, y Orlando lo que hace es buscar una toalla, ponérsela en el cuello, y por la... Y entonces, bueno, esto estará completo en mi canal de YouTube, debo decir que a raíz de eso, las heridas son evidentes, él fue tratado, tiene una herida que alcanza efectivamente hasta el cuello, la señora se encuentra en prisión, y ahora hay unas medidas de coerción, y hay un proceso. ¿Cómo va todo ese proceso, la discusión, los datos de cómo llegaron hasta ahí? Eso lo va a decidir el tribunal, obviamente. Ahora bien, lo que yo siempre miro en este tipo de casos, son los acuerdos, y he procurado tener contacto, y lo tuve, con el Ministerio Público de San Pedro de Macorís, la fiscal responsable de estar en San Pedro de Macorís, es una persona que ni de ahí es, ella llegó a San Pedro de Macorís, precisamente por todos los cuestionamientos que se produjeron, y lo que ella expresó en su conversación conmigo, es la voluntad de trabajar por superar esto, por deshacer todo indicio de corrupción, ella llegó a una jurisdicción que estaba muy corrompida, y entonces bueno, no tengo ningún elemento para decir que no le crea, yo creo que según lo que ella expresaba, pero ella no fue la que hizo el acuerdo en sí misma, pero según lo que ella expresaba, esa es la voluntad que hay. Ojalá y se mantenga, porque tampoco estoy buscando que ellos están firmando acuerdos, porque solo quiero decir que es un punto que siempre, siempre, siempre llama la atención, y sobre todo porque hay una cosa que es obvia, si firmas un acuerdo, y después de ese acuerdo la violencia se recrudece, las bases que sustentaron el acuerdo, a lo menos algo falló, estaba erróneo, que en ese proceso deberían integrarse más, los evaluadores y especialistas, como le estoy diciendo, lo que pasa con, con Breyes aquí en Santo Domingo, y que se ha prometido, yo creo que eso también debe existir, en todas las jurisdicciones del país, y que creo que han dicho, de apertura de centros iguales, que puedan asistir, a determinar con mayor certeza, este tipo de situaciones, que a fin de cuentas son bastante complejas, muy complejas, yo hago el cambio, y estoy regresando de una vez.